Doña Carolina Daria San Sebastián, ¿acepta usted el cargo de ser la alcaldesa de la muy noble y muy leal Ciudad Real de Las Palmas de Gran Canaria? ¡Acepto! Vuelve al consistorio donde comenzó su carrera de representante política. Asumo la alcaldía con ilusión voraz, con pasión desmedida y con responsabilidad sin límites. Consciente de lo que significa estar al frente de este gobierno de progreso de esta ciudad. El Partido Socialista repite con Nueva Canarias. De las diez primeras ciudades españolas, la única que ha conseguido mantener un acuerdo de naturaleza progresista ha sido esta. Y eso no es cualquier cosa. Y con Unidas, si podemos. Esta ciudad ha votado progreso. Somos el baluarte en estos momentos de las políticas progresistas. En la oposición, Coalición Canaria y Partido Popular ofrecen colaboración. Nuestra oposición será crítica, pero también constructiva. Tendemos la mano al grupo de gobierno. El pleno de investidura se ha visto interrumpido por los abucheos a Vox. He aceptado como ministro de Sanidad las propuestas... ...que se estrena en el consistorio capitalino. Gracias. Gracias.